Este es el aviario Capino Todos los Marinoe, todos los Marinoe Sácale eso de arriba para poder verlo Saca, saca eso de ahí para poder verlo La toalla de arriba, sácale Aquí está la pareja del italiano con las crías, la hembra Embucharlo Marinoe blanco La otra hembra blanca Justa